A continuación vamos con la última hora de Robert Lewandowski y el Barcelona que llega desde Alemania de la lesión de un jugador del FC Barcelona y del problema que tiene el Barcelona en su plantilla de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver la condición que le ha puesto Robert Lewandowski para firmar por el Barcelona. La posibilidad de ver a Robert Lewandowski con la camiseta del FC Barcelona comienza a tomar fuerza. El polaco tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2023 y aunque el conjunto bávaro desea renovarle, el jugador está decidido a escuchar ofertas y salir de Alemania, siempre y cuando llegue a otra oferta indicada. En ese sentido, el de Varsovia solo firmará un nuevo contrato si el club, que le quiere, le ofrece al menos tres temporadas fijas. Robert, quien cumplirá 34 años el próximo 21 de agosto, considera que su edad no es ningún obstáculo para mantenerse en la élite del fútbol europeo por lo menos hasta 2025, cuando tendría 37 años. Sus 48 goles en 43 partidos durante la 2021-22 es su mejor argumento para justificar la vigencia y forma física intacta que conserva, pero la edad siempre es factor determinante para resolver contratos en donde hay tanto dinero de por medio. Hoy por hoy, delanteros como Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic también han demostrado que la edad no merma la capacidad goleadora de los cracks. El portugués cumplió 37 años en febrero y, a pesar de la pésima temporada del Manchester United, ha logrado anotar 23 tantos en 46 presentaciones. En el caso del sueco, con 40 años ha logrado ayudar al Milan a seguir luchando por el Scudetto, pero su físico le ha pasado factura en 2022 en el que casi no ha visto acción. De esta forma, Lewandowski sigue convencido en poder sostener su nivel al menos tres temporadas más, pero la directiva del Bayern, de momento, no parece pensar igual que el polaco. En Múnich creen que una renovación por un año más, hasta 2024, sería lo más sensato. Mientras, el caso del Barça también se inclinarían a ofrecer un contrato por dos temporadas, quizás con opción a un tercer año dependiendo de varios factores. Un contrato similar al que firmó Leo Messi con el Paris Saint-Germain. La postura de la directiva bávara es una de las razones por la que el de Varsovia estaría dispuesto a marcharse. Lewandowski considera que su rendimiento no admite dudas y si pide renovar por dos o tres años, el club debería acceder sin pensarlo, pero en el Allianz Arena no ven las cosas del mismo modo. Además, la relación de Robert con Julian Nagelsmann tampoco es excelente, por lo cual un cambio de aires tal vez sería lo mejor para ambas partes. Actualmente, Robert factura cerca de 24 millones de euros netos al año, dos kilos mensuales. Si el Barça le quiere, deberá igualar o mejorar esta cantidad para convencerle. Eso sí, con un contrato por al menos tres temporadas. Vamos a hablar ahora de la lesión de Sergi Roberto. Mala noticia para Sergi Roberto. El jugador del Reus, que encaraba la fase final de su recuperación, se ha vuelto a lesionar y no jugará más esta temporada. A falta de más pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión, la primera previsión es que estará varias semanas de baja. La nueva lesión de Sergi Roberto llega en el peor momento posible. El tercer capitán del primer equipo del Barça llegó a un acuerdo con el Barça el pasado lunes, tal y como avanzó Sport, para ampliar un año más su contrato. Además, este fin de semana se le esperaba para entrar en la lista de Xavi Hernández para enfrentarse al Mallorca, por lo que todo le sonreía. Sin embargo, una nueva lesión se ha interpuesto en su camino. Las negociaciones entre el Barça y Sergi Roberto habían alcanzado un acuerdo tras muchos meses de negociaciones, donde en muchos momentos parecía que no fructificaría y que se marcharía libre a un nuevo destino. Ahora Roberto deberá estar unas semanas fuera para recuperarse de esta lesión e intentará llegar con las mejores sensaciones posibles a la pretemporada del próximo mes de julio, ya que la renovación no corre peligro. Y ya para acabar, vamos a hablar del overbooking que hay en la plantilla del Barcelona, que le va a dar problemas para fichar de cara a la próxima temporada. El FC Barcelona afrontará una revolución en su plantilla de cara a la próxima temporada. Los culés son sabedores de que un cambio es necesario si esperan darle la vuelta a un presente del club que deja más dudas que certezas. La entidad catalana espera acometer una cantidad de incorporaciones que le den el salto de calidad necesario a la plantilla. No obstante, esta situación dejaría un problema en Can Barça y es que una plantilla a la que ya le sobran jugadores se vería aún más poblada. En este escenario, los barcelonistas estarían obligados a mostrarle la puerta de salida a ciertos futbolistas. Tal es el caso de la portería donde el conjunto azulgrana espera traerle un sustituto de garantías a Marc-André Ter Stegen. Y el favorito en el seno del Can Barça es el canterano Iñaki Peña, que se encuentra cedido en el Galatasaray. Sin embargo, el aterrizaje del joven guardameta conllevaría a la venta de Neto Murara, a quien los culés le han puesto el cartel de transferible. Mientras tanto, Arnau Tenaz seguiría actuando como tercer portero. La defensa blaugrana tiene varios jugadores que serían pieza de cambio. En la saga central, los culés cuentan con el recién fichado Andreas Christensen, Gerard Piquet, Eric García, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Samuel Umtiti y Oscar Minguésa. Estos últimos tres serían los apuntados por los catalanes para dejar la ciudad con Dal. Por otro lado, los laterales son las posiciones más debilitadas de la plantilla de Xavi. Por el carril diestro, el egarense cuenta con Dani Alves y Serginho Des con Moussa Ouaguet, descartado por Hernández. Tanto el brasileño como el senegalés poseen contratos cortos y tendrían un pie fuera del Camp Nou, mientras que en el Barça no verían con malos ojos la venta del estadounidense. Mientras tanto, en el lateral izquierdo, el entrenador de terraza solo cuenta con un activo fiable que es Jordi Alba. El relevo del internacional con la selección española Alejandro Valdé no ha sabido consagrarse en el primer equipo, por lo que una salida en verano es más que probable. De esa forma, los catalanes estarían en búsqueda de los sustitutos que refuercen dichas desmarcaciones con César Azpilicueta y Javi Galán como grandes favoritos para hacerse con los lugares abandonados por los descartes. La mitad del campo de los azulgrana es la zona donde menos dudas tienen en la ciudad condal. Los barcelonistas combinan veteranía con juventud en una medular con grandes activos, como es el caso de Sergio Busquets, Pedri, Gabi, Nico, Frenkie de Jong, Franke Sie, Sergi Roberto y Ricky Pusch. Precisamente este último sería el señalado para dejar el mediocampo al no poder hacerse con un hueco en la plantilla. Asimismo, las últimas informaciones aseguran que el Barça contemplaría la venta del 21 neerlandés si llegan a la oferta correcta, por lo que la salida del ex del Ajax tampoco estaría descartada. La delantera del FC Barcelona es la zona con más overbooking en la plantilla, por lo que es probable que se produzcan varias ventas. Pese a esto, la presencia de ciertos futbolistas, la próxima campaña está en dudas y otros están totalmente descartados. En el caso de Dembélé, cuando todo apuntaba a que dejaría los vestuarios del feudo culé, las cosas habrían dado un giro y el futbolista querría seguir, por lo que el club trabaja en su renovación. Sin embargo, de producirse su salida, en Can Barça ya manejan un reemplazo en Rafinha. De la misma manera, Memphis Depay estaría considerando probar nuevos aires ante la falta de oportunidades. Finalmente, la compra de Traoré estaría sujeta a ciertas condiciones, aunque hoy por hoy se antoja lejana. Por su parte, Luke de Jong regresaría al Sevilla después de terminar su sesión en Barcelona. Asimismo, Martin Braithwaite apunta a ser una de las ventas del club al no contar en lo absoluto para Xavi y es pretendido desde Inglaterra. Finalmente, los jóvenes canteranos Hugla y Abde tendrían cartel en la España e Italia y podrían ser cedidos con el fin de foguearse en primera división. A todo esto hay que sumarle la incorporación en la que estarían trabajando desde las oficinas catalanas. La institución está por la labor de contratar a un atacante de primer nivel, con Robert Lewandowski como principal candidato a sumarse a la fila de Xavi Hernández. No obstante, otros nombres como Gabriel Jesús, Lautaro Martínez y Darwin Núñez se manejan en la entidad como alternativas al delantero polaco. El caso de los cedidos es uno que se maneja con cuidado en la ciudad condal. La mayoría de ellos, por no decir que todos ellos, estarían en la rampa de salida del club. Griezmann apunta a quedarse bajo el mando del Cholo en el Atlético de Madrid. Contiño tiene cartel en Inglaterra y varios equipos estarían tras sus pasos. Mismo caso que Yannick, que es pretendido en Italia. Asimismo, Francisco Trincao no estaría en los planes de Xavi y el Barça buscaría hacer caja con él. Mientras tanto, los catalanes tendrían que estudiar la situación de Demir Alex Collado, a quienes podrían repescar para reforzar la escuadra, aunque una venta no sería vista con malos ojos. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!